Incrementar el número de usuarios y usuarias del club de fidelización actualmente situado en 4.900 y dinamizar el comercio local son los objetivos con los que se presenta esta iniciativa, la Gran Ruleta de Cádiz Centro Comercial Abierto, una actividad con la que colabora la Cámara de Comercio de Cádiz y que recibe una inversión cercana a los 15.000 euros provenientes de fondos europeos con el fin de potenciar y dinamizar el comercio de cercanía. Hoy en día con las nuevas tecnologías, muchas compras se hacen por forma telemática, muchas compras se hacen en grandes establecimientos y realmente el comercio local lo está pasando regular. La Gran Ruleta premiará a los socios y socias de la app de Cádiz Centro. Eres el típico jardín de las cosas de Cádiz, pues sácale partido. Hasta el 17 de noviembre tienen de margen para formar parte del club de fidelización y ser una de las cuatro personas que se enfrenten a 200 preguntas divididas en cuatro categorías. En vez de preguntas que sabemos de aquí, de Cádiz, de Historia de Cádiz, del Cádiz Centro Comercial, del Abra de Cádiz, Calleiro de Cádiz, son cosas que se van a hacer preguntas para conseguir puntos, puntos canjeables por premios. que se van a hacer en una plaza céntrica, animados encima por animarte, o sea que eso tiene seguramente, el divertimento está garantizado, o sea que es que ya que no son importantes para todos, para todo y al fin y al cabo indemnizamos el centro. Por la calle Arbolí es la calle más larga de Cádiz sin boca calle. La casa de contratación la trajo Felipe V en 1717. Cádiz Centro Comercial Abierto tiene más de 500 socios. Porque levante, ¿no? Y tú sabes que what is now? Y viene del inglés, what's your name? Esta actividad, que se espera sirva de empuje al comercio local, se desarrollará el próximo 25 de noviembre a partir de las 12 de la mañana en la plaza de San Francisco. Y tú sabes cuándo más puntos gana el Cádiz, en la Liga 87-88 con Víctor Esparrano. ¡No va a ganar ahí!